Hemos conmemorado los 45 años de la toma de Astarsa por parte de los trabajadores que en esa época luchaban por sus compañeros, por mejores condiciones de trabajo. Una lucha que es muy recordada por todos los organismos de derechos humanos de la zona norte y por toda la comunidad de Tigre, porque marcó una época. Nuestro eje de gestión de derechos humanos es trabajar sobre la historia de Tigre pero sobre todo profundizar todos los valores que significan tener memoria y luchar por el tema de los derechos humanos que es lo que nos pide nuestro Intendente Julio Zamora. Con este compromiso de seguir transmitiendo la historia para que no sea olvidada, para que sea, que es parte, que es nuestra y que es importante mantener la vida porque como así decía recién uno de los compañeros, sin memoria no hay justicia y por eso hay que trabajar todos los días. Es un municipio con memoria activa todos los días y esto se ve no solo en este tipo de encuentros como el que estamos llevando hoy adelante, sino con distintas políticas que se vienen llevando al frente, que están profundizando justamente todo este tipo de acciones como para que nadie se olvide, para que todo el mundo lo tenga presente y para que nunca más, sobre todas las cosas, se vuelva a repetir. Tenemos más de 16 desaparecidos en el mismo astillero que fue a partir del 24 de marzo de 1976 y algunos fueron perseguidos antes por la AAA. La toma fue un 27 de mayo y no queríamos dejar pasar más el tiempo como para recordar esta fuerza, esta unión de los trabajadores y más en este momento que hace tanta falta.